El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, se ha reunido este miércoles con Gabriel Rufián, portavoz de ERC y los diputados de Evildo, Mert Saiz Curua y Oscar Matute, para avanzar en las negociaciones de los presupuestos. Lo más llamativo de la reunión que ya se había anunciado es el cartel guerra civilista del Ejército Popular que promovía la unión de las milicias republicanas de distintas regiones en 1936. Todas las milicias fundidas en el Ejército Popular, es el mensaje que transmite este cartel que simboliza la unidad de todas las milicias de regiones e ideologías republicanas en contra del bando nacional bajo un mismo mando militar. En plena negociación de los presupuestos, y con el gobierno valorando derribar la Cruz del Valle de los Caídos, Pablo Iglesias ha querido dar importancia al Ejército del Frente Popular, que cometió multitud de atrocidades y mató a miles de españoles de forma cruel e inhumana. La nueva ley de memoria histórica impondrá sanciones entre 200 y 150 mil euros para aquellos que desoigan la norma o cometan actos de desagravio contra las víctimas o apología del fascismo. ¡Suscríbete al canal!